cuadrando todos los participantes parece estar todo listo ya abren las compuertas y están en carrera discrepan ya medio cuerpo al frente los primeros 100 metros naso talent para el segundo lugar a cabeza adentro perfect señor al tercero en el poste de los 800 metros limpio al frente discrepan ya despega dos cuerpos y medio para el segundo perfect señor a un cuerpo en el tercero queda naso talent del cuerpo y medio más atrás está en cuarto lugar arriesgado fácil se sigue despegando discrepan ya en el poste de los 400 metros no menos de siete cuerpos su ventaja perfect señor para el segundo lugar aquí en los 250 metros finales discrepan ya sigue fácil con seis cuerpos de ventaja perfect señor al segundo en los 100 finales no hay duda del triunfo discrepan ya con cinco cuerpos aquí ganando la séptima prueba perfect señor para el segundo naso talent al tercero luego arriesgado y yo en las últimas posiciones